Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos, a un nuevo día de vlog. Amigos, quiero empezar pidiéndoles mil disculpas porque pues ya son tres semanas por ahí que no he subido vlog. Y mil disculpas por eso, pero ya la mayoría de ustedes sabe cuál ha sido mi motivo porque en el anterior video, que es el último vlog que yo les subí a amigos, en los comentarios les dejé un comentario fijado por la cual era la razón de mi ausencia. De hecho también si quieren saber ustedes por qué me ausente en la comunidad de YouTube les explico todo. Yo les he intentado grabar un video el otro día justo antes de hacer la publicación en mi comunidad de YouTube pero no pude, simplemente me tiraba a llorar y no podía, no me salían las palabras así que la verdad se me hizo mucho más fácil escribirles todo en la comunidad así que si quieres saber cuál fue mi motivo por el cual me decidí retirar estas semanas te invito a que pases por mi comunidad de YouTube y ahí está la razón. Bueno, al día de hoy yo ya me siento mucho mejor, mucho mejor a lo que estaba antes Nada, hoy vamos a empezar nuevamente a subir los videos quiero pedirles mil disculpas nuevamente porque yo en mi Instagram también les había dicho que yo iba a subir vlog más los vlog más son los videos todos los días del mes de diciembre pero pasó este accidente y ya se me quitaron todas las ganas de todo de hecho también retomé hace como una semana atrás y mal no recuerdo pues a postear cosas en Instagram y todas esas cosas Bueno amigos, si quieren saber nuevamente el motivo de mi ausencia les los invito a la comunidad de YouTube y ahí está todo no me pidan que les cuente por aquí porque de verdad no puedo, me voy a quebrar, yo sé y ustedes saben, yo siempre les he dicho que para mí lo primero son mis hijos entonces yo no quiero que Gabrielito me vea ahorita porque le gusta ver los vlogs y llorar porque esto de verdad me chocó muchísimo Ok amigos, ya vamos a dejar este tema y les voy a decir que el día de hoy estoy mucho mejor rostecho, ustedes me vean así, estoy mucho, muchísimo mejor hace un par de semanas nada, amigos por otro lado les quiero contar una noticia que de verdad esa fue la noticia que a mí me ayudó a como que reponerme, ok mi mamá finalmente después de muchos años que hemos intentado traer la canada obviamente con visa de turismo, le aprobaron la visa amigos después de dos intentos fallidos, esta fue la tercera vez que pues sacamos su visa de turista y finalmente la aceptaron, como dicen a veces no, la tercera es la vencida y amigos mi mamita se viene a Canadá, obviamente solamente de turismo pero se viene a pasar un tiempo conmigo de verdad que esta noticia a mí de verdad fue muy, 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 me alegré muchísimo y me levantó donde estaba así que amiguito, es por eso también que les quiero grabar porque pues yo también quiero que vean ustedes a mi mamita voy a tener tiempo de pasar con mi mamá acá jamás bueno, mi prima, ustedes saben que mi prima me vino a visitar de Cusco pero ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos han tenido chance de estar aquí conmigo mi mamá va a ser la primera, hemos estado estos días en el proceso de muchas cosas miren, les voy a contar un poquito, ok, les voy a contar un poquito porque yo también les quiero dar la información de cómo logré yo que mi mamá se venga con visa de turismo por si por A o B ustedes también quieren aplicar ok amigos, hace más de un mes atrás, mucho más de un mes atrás una amiguita, Vanessa, hola, ¿qué tal? si estáis bien este video, muchísimas gracias se contacta conmigo y me dice Katy, ¿estás interesada en traer a tu mamá? me dice sí y yo le digo, sí, vale, pero el otro año voy a aplicar porque yo tenía pensado aplicar para el otro año nuevamente y me dice, Katy, yo ya traje a mi... o sea, no, yo ya apliqué para la visa de mi mamá y me la han aprobado me dice así y yo diciendo, pucha, qué suerte tienes, ¿no? porque a mí dos veces he aplicado y dos veces me la han negado y me dice, no, Katy, me dice, sí, mira, te voy a contar yo contraté los servicios de una asesora legal ella me ayudó en todo este proceso o sea, me contó todo, ¿verdad? y a mí me interesó y yo le dije, ¿cuánto te está costando tu asesora legal? me dijo el precio y la verdad es que me parece un precio súper accesible no es nada caro porque yo personalmente pensaba que contratar una asesora legal pues era carísimo y aparte decía, ¿qué te pueden pedir? o sea, yo siempre he pensado esto, amigos ¿qué puede haber de diferencia entre aplicar tú mismo para traerte a tu mamá y contratar una asesora legal? y si hay mucha diferencia, amigos, les voy a contar porque cuando tú aplicas para la visa no te piden muchas cosas, ¿me entiendes? pero la asesora legal te hace presentar muchas más cosas que cuando tú aplicas para la visa no te piden pero cuentan al final entonces, amigas entonces, amigos entonces, amigos, yo le dije ah, ya pues, chévere, pásame el número dile que me voy a comunicar con ella entonces agarró, me pasó su número la asesora legal está en Perú, ¿ok? y me dice, ok, este es su número, contáctate con ella entonces yo le hablé, hola, ¿qué tal? mira, yo soy Katy, soy la amiga de Vanessa me ha recomendado tus servicios entonces me dice, ok, ¿para qué? ¿para qué tipo de visa quieres? porque ella solamente tramita dos tipos de visa que es la visa de turismo y la visa de estudios, ¿ok? no tramita visa de trabajo entonces, yo le digo lo que pasa es que yo quiero aplicar para una visa de turismo yo ya resido en Canadá yo vivo en Canadá con mi esposo, con mis hijos y quiero traerme a mi mamá pero ya dos veces me han negado la visa entonces ella me explicó que no me explicó ella me preguntó ¿qué es lo que has hecho? entonces yo le empecé a explicar todo lo que yo hice, ¿verdad? qué pruebas había presentado cómo había escrito la carta de invitación y me dijo qué cosas estaban mal en la carta de invitación me dice, esto no debes escribir esto debiste escribir entonces como que te asesora, ¿me entiendes? entonces yo le digo entonces me dice me empezó a hablar entonces yo le digo sí, ¿sabes qué? mira, Lilian, Lilian se llama quiero quiero este tus servicios quiero que tú me ayudes a aplicar una vez más para la visa de mi mamá la verdad, amigos, que yo les voy a contar que yo apliqué sin esperanzas porque ya la habían negado dos veces, ¿ok? entonces empezamos a hacer todo el proceso con Lilian ella te hace presentar muchas pruebas obviamente si tú estás aquí y tú quieres traerte a alguien de Perú porque son... amigos, ok voy a ir en esto ella solamente trabaja con personas de Perú si tú vives aquí en Canadá y eres peruano puedes contratar sus servicios o si tú vives en el extranjero y eres peruano y quieres emigrar a Canadá entonces puedes contactar ella solamente trabaja con peruanos le pregunté si ella no trabajaba con personas de otro país y me dijo que lastimosamente al momento no está trabajando con personas de otro país solamente trabaja con peruanos y solamente esto es para la visa para Canadá porque también le pregunté si trabajaba para la visa de Estados Unidos o para otros países si me dice que no solamente ella trabaja para la visa de Canadá ok entonces amigos si tú estás aquí y quieres tenerte a algún familiar de tu país o algún amigo contáctala o si estás en Perú y te quieres venir por visa de estudio o visa de turismo contáctala también obviamente al yo hacer este video yo ya hablé con ella y le pregunté si yo podía a ustedes darle su número ok yo le voy a poner el número para que ustedes se contacten por WhatsApp ok amigos en qué me quedé en lo anterior antes de decirle todo esto que ya me salía el tema es que ya yo este empezamos a presentar este proceso lo empezamos uff hace más de un mes atrás mucho más de un mes atrás empezar a reunir algunas pruebas y todas estas cosas ¿verdad? pero la aplicación la hizo Lilian no recuerdo qué día pero hizo la aplicación después le dieron una cinta a mi mamá para que se vayan a hacer las fotos para la visa y toda esa cosa porque ahorita todo es por lo del virus amigos ahorita todo es online ok de hecho el día que mi mamá se tenía que ir a tomar la foto ese fue el día en el que pasó todo este accidente amigos de hecho ese día que pasó el accidente mi mamá se tenía que ir a tomar la foto me llamó y me vio así toda mi cara toda mal porque se fue con mi hermano gracias a Dios no me preguntaron nada porque no podía en esos momentos decir nada solamente le expliqué a dónde tenía que ir y cómo tenía que hacer las cosas y saben que ese día también nació la hijita de Mayra su tercera hijita nació esa bebé es muy especial para mí se llama Jenny es una hermosura que muchos de ustedes la han confundido con la hija de Justin porque poste una foto en Instagram de ella amigos y todo el mundo pensaba que era la hijita de Justin y yo no sé de dónde sacaron todo ese revolotero porque una persona preguntó pero otras personas no vieron este signo creo de interrogación y yo felicidades por tu hijo felicidades chicos ustedes arman de una cosita tremenda cosota de verdad pero no esa hijita de Mayra ok entonces amigos ese día mi mamá fue a tomarse la foto ese día estaba tan triste que de verdad no me sentía ni alegre ese momento porque mi mamá ya estaba en el proceso de aplicar para la visa y ya después de eso después de eso después de dos semanas por ahí dos semanas y dos días por ahí recibimos el correo donde decían que la visa había sido aprobada y yo estaba súper feliz de verdad pensé que nada me podía hacer feliz pero me 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 quedé en shock porque pensé que realmente no le iban a aceptar la visa pero la aceptaron y sí nada amigos yo ya me salía el tema pero les quería explicar un poquito más o menos la transición de la visa de mi mamá pero esa de la visa la empecé en noviembre no recuerdo muy bien pero la aplicación sí la hicimos hace tres semanas y tantos no recuerdo ahorita fechas amigos ok pero mira les voy a decir desde que la asesora porque la asesora pues tú le presentas todo tú llenas todo y ella lo hace todo por ti porque ahora todo es online ella aplicó eso de ahí y después de dos semanas y dos días por ahí encima no recuerdo salió la aprobación de la visa después de eso amigos ahora porque es así son las cosas uno tiene que mandar su pasaporte y todas esas cosas papeles escrito firmado pues a veces lo está haciendo mi mamá para que le pongan la visa y ella pueda venir así que hemos estado en el proceso de esos días amigos mi mamá ya envió su pasaporte ya está esperando que le regresen el pasaporte con la visa una vez que le regresen el pasaporte con la visa yo recién voy a poder comprar el pasaje aéreo para que ella venga porque la verdad es que no sabemos cuándo le van a entregar el pasaporte dice que puede ser en una semana dos semanas tres semanas bueno el pasaporte ya está allá con ellos hace desde el lunes el lunes llegó ahí pero recién ayer nos mandaron un correo diciendo que recién el pasaporte le estaba mandando no sé a dónde unas cosas verdad que ahorita hacen amigos pero si nada ahorita mismo yo no puedo comprar el pasaje por si es que taxi lo compro para el 20 de este mes y pues mi mamá le entregan el pasaporte el 23 o el 24 entonces pierdo pierdo el vuelo pierdo el dinero así que tengo que esperar que mi mamá tenga el pasaporte con la visa en la mano para comprar el pasaje y aparte tiene que hacerse un examen de la PCR o algo así que es del virus tiene que sacar su certificado de vacunación porque lastimosamente sin vacuna no viajas y mi mamá ya está vacunada ella tiene las dos osis y es una de las vacunas que acepta el gobierno canadiense que es la Pfizer hay muchas vacunas ay lo siento estoy hablando de esas cosas ahorita YouTube me va a cerrar de repente va a cortar este video no sé pero pues todas esas cosas amigos verdad seguro que en el futuro ya les vamos a contar el proceso pero ahorita les quiero decir que mi mamá ya tiene la visa y la ayuda me asesoró una asesora legal entonces aquí te dejo el número de Lilian amigos si estás en Perú escríbelo así nada más o sea escríbele al Whatsapp así pero si estás fuera de Perú escríbelo con el con el código que es el más 51 si mal no recuerdo y el número ok si vives aquí en Canadá y estás intentando traer a tiempo a algún familiar y no puedes contáctate con ella obviamente nadie te va a asegurar que haciendo las cosas con una asesora legal ya tú ya tienes la visa aprobada no es así pero obviamente ellos te dan una asesoría de cómo puedes mejorar las pruebas y todas esas cosas para que no tengas un rechazo ok amigos espero que me hayan entendido porque de verdad a veces yo cuando hablo me siento que no me entienden porque yo de verdad hablo una cosa y hablo otra cosa y mezclo pero la idea era darles nuevamente el número de Lilian para que ustedes se contacten con ella y díganle que van de mi parte para que ella sepa pues que ustedes para que sepan cómo obtuvieron su número venimos de parte de Caterine o Kate como me quieran decir y ella me imagino que ya me debe conocer ok así que nada amigos muchísima suerte para ustedes si están pensando venir a este país como estudiantes muchísima suerte si están pensando venir a este país como turistas y muchísima suerte a ustedes que están pensando no se traerá a sus familiares hace tiempo y no pueden muchísima suerte espero que Lilian también los pueda ayudar a ustedes y sin nada amigos vamos a empezar con el vlog del día de hoy espero una vez más que me hayan entendido y una vez más les pido mil pero mil disculpas no fue mi intención irme de esa manera mi intención era subirles videos de diciembre todo el mes de hecho también una de las razones por las cuales he decidido retomar youtube es también porque mi papá pues me está diciendo para que suba videos porque no subes videos me pregunta y pues ya para que él también pueda ver a sus nietos y si amigos nada y me pareció muy interesante compartirles a ustedes la información de la asesora legal que me ayudó a mí obviamente amigos les voy a decir una cosa a mí no me está esta asesora no me está pagando por hacerles esta publicidad para ella ni nada no amigos a mí me la recomendaron yo le pagué a ella y pues obviamente este me resultó o sea está bien yo le he presentado muchas cosas y hay confianza me entiendes tengo confianza con ella así que nada amiguitos vamos a empezar con el video del día de hoy ahorita lo que vamos a ir a hacer es vamos a ir a Canadian Tiret porque el cuarto de abajo de visita lo estamos poniendo bonito para cuando llegue mi mamá y si hasta ahora no sé la fecha exacta en la que va a llegar mi mamá porque como ustedes saben todavía el pasaporte lo tienen ellos porque el proceso es un poquito largo amigos es un poquito largo pero todo a su tiempo ok amigos miren como luce afuera como les dije ya estamos aquí bueno Lea está en el carro Nivea está en el carro vamos a ir a Canadian Tiret a buscar la pintura y les quería enseñar como luce Lea está por ahí que me llama como luce el día de hoy está caliente por así decirlo entre comillas estamos a 12 grados por ahí o 14 no recuerdo muy bien pero es caliente porque amigos les contaré que la semana pasada había congelado lo más frío que hemos llegado aquí donde yo vivo aquí en Ontario en Cahuerta Lakes fue a menos 18 grados bajo cero obviamente si les digo menos significa bajo cero amigos pero sí nada miren un día puede estar congelando horrible hasta tus orejas se pueden congelar al otro día se puede derretir la lluvia y al tercer día caliente como hoy día el clima está muy loco está demasiado variado el clima en diciembre jamás se había visto que llegue a esta temperatura de 14 grados amigos jamás el cambio climático ustedes saben que está afectando a todo el mundo y dice David que si había llegado antes 4 grados 5 grados pero jamás a 14 grados ok en lo que lleva el tiempo que yo he estado aquí pues jamás ha llegado a esta temperatura tampoco por ahí está mi vecino con David porque les contaré que el motor de su carro está fallando no sabemos que tiene se le ha reventado una llanta el día de ayer y pues amigos nada por aquí está Nibi ya vamos a ir la estamos llevando a la tienda ustedes saben que en la tienda de Canadian en Canadian Tired aceptan perros así que la estamos llevando a pasear un rato ahí y sin nada nos estamos intentando sacar a Nibi a todos los lugares que podamos obviamente verdad donde puedan aceptarla y sin nada ahí está Leia di hola mi amorcita los amigos no se ven hace siglos si le está diciendo así que más ratito nos vemos ok amigos ya llegamos a Canadian Tired y nada vamos a buscar pues la pintura y les contaré que está corriendo viento ahorita viene mi amor no te preocupes baja tu primero mano para que papá pueda agarrar la Nibi mano lea mano mano ok amiguito voy a pararme aquí porque una persona se quiere cuadrar ok ok amigos estamos dentro de Canadian Tired y lo siento si no les grabo mucho aquí escuchan están poniendo canciones de navidad ok oigan no saben lo que me acaba de pasar ahorita ok estamos por aquí buscando un florero un macetero porque mis flores de de fresa siguen vivas así que la queríamos pasar a un macetero que yo tenía bonito pero se ha roto como el otro día congelado amigos la tierra y la lluvia que se acumuló ahí hizo que se rompa el macetero bonito así que estaban buscando otro pero siguen caros y pasando por el costado del señor miren aquí mi cartera es un poco ancha está pasando amigos y le toqué el poto y el señor yo le digo ay lo siento lo siento no pillo fue mi cartera y justo está hablando por su celular el señor me dijo no te preocupes y creo que la persona en el celular le preguntó ¿qué pasó? ah es que una chica me ha tocado el poto con su cartera pero fue mi cartera de verdad fue mi cartera ok nada por ahí está la pintura vamos a ir a agarrar pintura amigos vamos pues vamos ok ok mi amor quiere que lo agarre ya por fin es que lea también quería agarrar a la Nibis ok ok lea no puede con la fuerza de Nibis amigos Nibis habla bastante ok amigo estamos aquí eligiendo la pintura y nos vamos vamos a ir a la segura blanco blanco amigos y hace Katy tú blanco 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 nomás el cuarto de visita la vamos a pintar blanco y lea hasta que peinas su boludo lo está pintando lo está pintando entonces compro pues mi amor si nos sobra para seguir pintando arriba nuestra casa dos compramos de ranca sí 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 porque de repente falta el cuarto de abajo no parece tan mal amigos el color y a mí me gusta el color pero lo malo es que está medio cochino mi amor está pintado no nos habíamos percatado de los ex sueños de la casa creo que han dejado por ahí una que otra pared fea así que ok ok vamos por allá así que nada tenemos que pintarlo para que se vea bonito de hecho yo estoy comprando poco a poco las cosas he comprado una cortina porque le vamos a cambiar la cortina para que no se vea tan oscuro ese cuarto estábamos siendo bonita amigos estábamos emocionados porque va a llegar mi mamá lea ven a lea le encantan los carros es más barato aquí 13 dólares por tres ya sé mi amor pero será bueno ¿cuál tenías? es el mismo ok ¿pinta bien? sí he pintado los parénticos ok amigos miren el más barato y pinta bien mi amor sí utiliza esto para pintar la casa ah y ya le compramos lo primero que hemos agarrado ha sido esto de la Nibis miren son sus dulces para diente hemos cambiado el otro por este amigos es para perros adultos ustedes saben que Nibis se cree bebé y siempre quiere todo chiquitito que no le afecten a sus dientes pero ya tiene que acostumbrarse a más duro y está bueno para perros adultos amigos a la Nibis ya no le apesta el diente ¿qué cosa hijita? quiere que su papá le compre carro ya no le digo que le encantan los carros y la boca ya no le apesta tanto amigos desde que le hemos comprado esto le compramos el otro y sí le seguía apestando pero le limpiaba sus dientes este de aquí le limpia sus dientes y amigos su boca ya no apesta porque de verdad pero no como ceviche no 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 como ceviche bueno fuera como ceviche así le oliría todo el día la boca pero no es de aquí muy bueno amigos de la marca Purina y es el Dental Life Dental Life se los recomiendo amigos nosotros ya llegamos a casita y nada ahorita lo que vamos a hacer es salir al patio de atrás porque queremos poner en otra posición el trampolín porque está corriendo demasiado viento y tenemos miedo que el trampolín salga corriendo uno de estos días y nos reviente la luna y amigos si se habrán dado cuenta amigos no sé si se habrán dado cuenta pero pintamos nuevamente la pared color blanca porque ese color gris de verdad me estaba deprimiendo más de lo que ya estaba así que mi amor si pintó la pared blanca nuevamente y sin nada ok ya estamos aquí aprovechando que no está haciendo tanto frío sin nada pero eso es diciembre mira en tijera siguen vivas aplástala este ya no esa bicicletita la queremos arreglar el próximo año para Lea o muy grande todavía creo para Lea bueno no sé pero es una bicicletita modelo antiguo miren amigos se rompió mi esto salió por completo bien bonito estaba esto de aquí y hemos querido comprar otra igual pero sigue igual de cara pensábamos que iba a estar en oferta ya que es invierno aquí pero no sí igual de cara está como cuarenta y tantos dólares con todo y taxis salió como cincuenta dólares amigos pero eso me pasa a mí por sonza puedo dejarlo ahí en esa esquina se me ocurre dejarlo pero bueno ya escondimos todos los sillones también amigos están abajo en el sótano vamos mi amor ya vamos mi suegro le ha dado esa bicicleta a David que estaba en la granja y David dice que la va a arreglar dice pero amigos del dicho al hecho hay como miércoles miren mis plantas de tomate todas secas estoy aquí que nunca recogí porque ni idea que no recogí ese pobre pimentón miren mi árbol de manzana cuidado lea con la popuela en ibis mi árbol de manzanito solamente me dio una manzana no era comestible la manzana era demasiado chiquita así que la tuve de adorno nada más así que nada el próximo año me imagino que va a crecer más y va a dar más ok amigos ya mi amor el próximo va a venir nuevamente en este no te preocupes hijita no te preocupes no te preocupes le estaba diciendo la manzana se fue va a volver mi amor va a volver ok teníamos miedo amigos que esto de aquí se vuele y nos rompa la luna ahí de abajo así que la vamos a intentar a atar con algo con la mesa creo de picnic cuidado le hay popó de nieve en todo lado por lo mismo que ha estado cubierto de nieve esto amigos de verdad le voy a poner una foto creo que he tomado fotos las voy a poner y estaba súper congelado estaba cubierto de nieve es raro ojalá que nieve para que sea una blanca navidad y ya Anibi me está haciendo hueco miren que se quiere pasar a la casa del vecino creo siempre me hace aquí hueco ustedes saben ya cada primavera creo que tenemos que llenar huecos que Anibi hace el otro día yo la estaba viendo desde la ventana la nieve corría ahí como si como si hubiera otro animal al costado estaba que se comportaba rara ok amigos nada vamos a ponerla en esa esquinita y vamos a poner esto aquí creo ya veremos ya como lo hacemos ahorita con mi amor y vamos a ponerlo Gracias por ver el video. 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 No, o sea, es todo yo y Gabrielito es todo su papá. Así que nada, ok, mi amor, yo cierro la de su ventana y la leo. ¿No tienes frío, hijito? No, 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 no. Ok, no, 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 no. Parque cerrado Invierno Nadie mantiene, dice, el parque en invierno Pero como hoy día nos está haciendo frío Y estamos en invierno, mire, todo se derretido Hay bastantes niñas Porque por aquí está Nive y quiere estar corriendo por todos lados Así que mi amor se está cuidando a los bebés Y pues yo ando con ella Porque a mí me hace falta caminar Ya que ustedes saben que yo, pues, en invierno Pero metido en la casa Y sí, me hace falta estirar Mis piecitos, amigos Me estoy oxidando Miren rocas ¿Quién pondrá rocas así? Cuidado ni mi colegita Después lo que pasa con bicicleta Se pueden caer, amigo Ok, nada Sería bueno vivir en una de estas casas Cosa que aquí hay parque, ya míreme Un parque de agua, obviamente que se abre en verano Y este parquecito de aquí Mando a mis hijos acá atrás nomás Desde ahí, desde mi backyard Nos vigilo desde mi patio Amigos, nos hemos venido al Team Hortons Porque queremos tomar chocolatito caliente Y miren, les quería mostrar Ven allá Sí, ese cerro de nieve Esos dos cerros de nieve Es porque, no les viento, amigo Acá ha nevado bastante De hecho, bastante frío Hoy día está caliente Es de mi lado ¿Y por qué? La nieve ahí no se derrite Porque está bastante amontonado Y mantiene su frío ¿No, mi amor? Y nada, así que vamos a pedir chocolate caliente Bueno, aquí estamos todo el batallón Y unas cuantas donuts ¿Así se pronuncia, mi amor? Donuts Donuts Ajá Yo no tengo más Unas donations Ok, nada Así que nada, amigos Por aquí Venimos Uy, ya me agarré los ojos Ya, no estoy acostumbrada a maquillarme Me echo las cejas Y me he puesto un poquito de rímer Y ya me agarré toda la cara Y aflame No sé si no lo haría No Sigue ahí ¿Has visto las raíces del pino en el parque? No Si no fui a tu costado Se ha roto toda la tierra Y le ha vendido todo el árbol Está a punto de caerse Un pino se ha No se ha caído Está Doblado Pero bastante Está a punto de caerse Ajá Por el viento Es que nos pinta Aquí, amigos El viento está loco El clima está El clima en realidad está loco Hace calor Otro día hace frío Un día te puedes congelar Te pueden caer los dedos Del frío que hace Al siguiente día te puedes quemar De tanto calor Tampoco, tampoco Pero Para el tiempo, amigos Para el tiempo Amigos, miren Eso de ahí son las Timbits De Que está haciendo Tim Hortons En colaboración con Justin Justin Timberley Justin Kisebrink Con Justin Bieber, amigos Y esas cajas De verdad No les miento No sé qué está pasando Con eso Pero las cajas Sin nada Sin los Timbits La gente está comprando Se lo está comiendo Y lo están vendiendo 300 dólares Y En un principio Pensé que era broma Cuando veía Esos pods En Marketplace Cuando veía esos pods Decían No, eso debe ser Debe ser mentira Pero no, amigos Es verdad Dice que la gente En Estados Unidos Porque obviamente Tim Hortons Solamente existe en Canadá Está comprando esas cajas Los fanáticos De Justin Bieber No creerlo Pero ya, bueno En fin, amigos Ahí está Con esta camarita No puedo hacer zoom Ok, aquí está Miren, amigos Ven Vamos a comprar una caja No, no, no Muy dulce es Ok, ¿podrías tener Dos pequeños hot chocolates Uno medio hot chocolate Y un té medio 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 Con un sabor Y una caja De regular Assorted Timbits Por favor Miren, miren, miren Ahí está la ardilla Y se ha olvidado su nuez La ha dejado en el árbol Ardilla Las ratas de Canadá Son las ardillas Ahí se va a poner Tapandona ¿Te acuerdas? Como yo De repente está Mola Ya, mi amor Ok, Gabriel Dame tu mano Para darte el beso Ah, ok, ok Gabriel se echó los dedos Y la Lea le ha dado un beso En su mano Y está que me avise a Lea Yo pensaba que me estaba diciendo Que yo le tenía que dar un beso Mi amor Esto es para los bebés Ábranlo ahí Ábranlo los dos ahí Para Gabriel Mi amor Abre tú esto Para tu chocolate Su chocolate caliente Para el bebé Su apple juice Para la Lea Su té Para mi amor Sí, porque mi amor Si le gusta el té Y para mi Chocolate caliente Amigos Y una dona Una donita Con muchas cosas Mi amor Glace de azúcar Es creo eso Gabrielito Glace de azúcar Así que amigos Provechito Vamos a ir a dar un par de vueltas Antes de regresar a casita Mi amor No, solamente con la comienzo Por la calle No conozco a nadie No quiero sonreír Camino con mi cara de puto La verdad Amigos Amigos Estamos por aquí paseando Y hemos encontrado Y hemos encontrado Ustedes saben que aquí en Canadá Ponen cosas para que se recojan Ese truck Mi amor A ver, mira, mira Ese de ahí El verdecito Aquí en Canadá Ok Vamos a ver Si ese está bien Hazlo caminar Normalmente cuando no está bien Amigos Ahí te ponen un aviso ¿No? Que es lo que está roto Y esas cosas Ok Y cuando está bien Para que lo recojan Lo ponen ahí nada más No Ok Todo es basura parece No necesitamos Oh my god David, bicicleta David No necesitamos bicicleta Deja ahí Ok Ok Estamos a lo largo Amigos Aquí es muy común Dejar y que la gente se recoja Ok Es demasiado común Amigos Miren ¿Se acuerdan de estas casas? Bueno Esta mejor dicho Esta de aquí era Pampa No había nada Miren Está lleno de casas Y hay gente viviendo Algunas casas no están terminadas Como esta Así son las casas aquí amigos De madera Le ponen ladrillo Y de ahí le ponen Como que Eso de ahí afuera Que es este plástico Tienen que estar súper protegidas Bueno ¿Cómo se llama mi amor? Ya yo le digo plástico Ajá Y miren Es un barrio Este Ya amigos Hasta fondo hay casas Yo le digo mi amor Que el próximo año El colegio de Gabriel Va a estar Reventando de niños Bueno Y también como dice mi amor Si son católicos Es verdad Porque el colegio de Gabrielito Es católico Amigos Ya llegamos a casita Voy a prender mi arbolito Cuando prendo mi arbolito Y todas esas cosas Yo ya apago la luz Porque el arbolito Da suficiente luz Voy a prender Tuve mis decoraciones De navidad De voy en chufa Amo la navidad Navidad Me encanta la navidad Bueno amigos Voy a despedir el vlog Del día de hoy Aquí Espero que les haya gustado Y Antes de despedir este vlog Quiero agradecer de verdad A todos Por todo el apoyo Que he recibido Todo este tiempo Por Instagram En el último En el último video Que le subí Lo siento Lea está cantando Está cantando No está gritando Está cantando Es una niña feliz Ok Así que nada amigos Muchísimas gracias Da la like De este video De este vlog Suscríbete Si aún no has hecho Activa las notificaciones Si no te olvides De darle click a la campanita Para que YouTube Te notifique cada vez Que subimos un nuevo video Y como siempre digo Con la música de Lea Conmigo y mi familia Se va a ser un próximo vlog Chau 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 Chau